Tres personas implicadas en la ejecución de José Luis Méndez Lara, esposo de la exdiputada panista y funcionaria estatal Ivón Gallegos, quedaron formalmente presos y sujetos a proceso penal por homicidio calificado. Los procesados son Antonio Ramos Valladares, a quien la Procuraduría de Justicia identifica como autor material José Luis Árate Pacheco y Genaro Ogarrio Pacheco, ambos copartícipes en el crimen. El pasado 5 de marzo se registró el asesinato de Méndez Lara, afuera de su domicilio en la calle 16 de Septiembre, en el centro de Ocotlán de Morelos. Al concluir el término constitucional, el juez de la causa decretó auto de formal prisión sin derecho a libertad bajo fianza a cada uno de los involucrados. Con información de MBM Televisión.